Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA y vamos a entrar en un lindo momento porque vamos a hablar del deporte con una de las grandes realidades que tiene el deporte de la provincia de San Juan en estos momentos Melina Bretijot que es una campeón y subcampeona campeona en Córdoba de WMX estamos hablando del motociclismo obviamente y subcampeona argentina también en los años 2014, 15 y 19 ya no es una promesa, es toda una realidad en el deporte sanjuanino Melina nos da mucho gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme al programa Bueno, a ver, ¿y cómo se dio esto? Esto de, digamos, comenzar en un deporte que es eminentemente gobernado por los hombres Digo, ¿cómo se dio esta mechita? ¿Cómo prendió esta mechita en vos? En esto del motociclismo, del motocross Fue un tema familiar, yo empecé desde muy chica mi mamá y mi papá ya corrían en moto desde que ellos estaban de novios y bueno, en realidad empezó como que, bueno, soy yo y mi hermano tengo dos hermanos más, pero en esa época éramos nosotros dos nada más yo y mi hermano más chico y la idea era ir todos los domingos al campo a comer un asado y como no tenían con quién dejarnos porque somos una familia muy chica donde tenemos muchos familiares, tuvimos que aprender si yo se andan en moto como para ir con ellos Ah, mira vos, mira vos Casi como por obligación, digamos Claro, sí, fue como que no tuvimos opción Bueno, y la primera en practicar este deporte en la familia ¿Fuiste vos o tu hermano? Mi mamá ¿Tu mamá? Mi mamá, sí Mi mamá lo incentivó a mi papá, sí Pasa que mi mamá es muy alocada, siempre le gustaron este tipo de deportes mi papá es más tranqui y el primero en correr, bueno, fueron mis padres y después mi hermano en motocross a los cinco años fue el primero en correr Ajá Sí, sí, sí Y bueno, y después siguiendo el otro hermano, viendo el otro hermano empezó a aprender en vos esto de competir, digamos, de la competencia Claro, en realidad fue porque mi papá y mi mamá y mi hermano empezaron a correr en duro acá en los campeonatos de San Juan entonces yo recién a los doce años tuve mi primera carrera que me acuerdo que fue en la toma, en el dique y de ahí empecé a correr, sí Bueno, ¿y motos? ¿Cómo fue? ¿Cómo te prestaban la moto? ¿O siempre tuviste tu moto? ¿Cómo fue ese tema? No, siempre tuvimos una moto cada uno tal vez cuando éramos más chicos y nos compartíamos con mi hermano, nos íbamos cambiando de moto al principio cuando empezamos, me acuerdo que teníamos una Beta 50 y era de los dos, de mi hermano y mi y después, bueno, ya viste, hay problemas con el tema de compartir ya empezamos a tener una moto cada uno Esto es mío, le dijiste vos y eso es tuyo Sí, 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 sí y es así, mientras más grandes te hacés, mayores son los problemas con el tema de compartir entonces de ahí, sí, tenemos una moto cada uno Bueno, ¿y nunca te dio miedo o temor de estar en este deporte relativamente duro y complicado y peligroso, no? Sí, yo creo que desde muy chica, digamos, mi esencia es de que nací, yo he sido... ahora no, o sea, como que mi mamá me ha formado de otra forma pero yo cuando era chiquita era muy delicada, yo tenía miedo a esas cosas Claro, claro A mí me gustaba mucho más el tema, como toda niña, jugar a las muñecas, era súper delicada, me gustaban las pinturas Claro Y mi mamá, no, no es así, es totalmente distinta Claro, claro Y yo era muy... que me caía, me largaba a llorar, no podía subirme a la moto y íbamos al campo y ahora te caés, la arrancaste, subís como podás Claro Muchos años llorando, porque no, no era parte de mí y después me acostumbré, pero la verdad que lo agradezco porque el día de hoy soy súper independiente O sea, entre yo creo las chicas que corremos yo creo que soy una de las más independientes que siempre se las arregló sola y eso para mí es importantísimo ¿Y cuántas chicas hay en San Juan corriendo? Actualmente Habían varios, o sea, estaban dos o tres creo, que corrieron un par de fechas, digamos, puntuales pero que si hay campeonatos argentinos o campeonatos fuertes en otras provincias por ejemplo, el cordobés Soy yo y también las chicas, que son dos nenas, Delfín y Cata Rodríguez que tienen creo que nueve y cinco, una cosa así que los padres las llevan a todos lados yo creo que esas dos niñas tienen un buen futuro Nosotras tres, sí, somos nosotras tres Tres, bien, pero en otras provincias, en Córdoba, por ejemplo donde generalmente sos habitué, vas permanentemente, hay más Claro Me decías de una carrera que participaste con treinta competidores Llegamos a ser treinta chicas entre la categoría A y B eso es como un récord, digamos, histórico a nivel argentino porque desde que se empezaron a hacer los nacionales con la categoría femenina no alcanzamos un máximo de doce y con treinta es un partidor lleno, se considera un partidor lleno ya es un montón, está buenísimo Bueno, y a medida que pasaban los años, te iba gustando más, ibas practicando y ya comenzaste a practicar los nacionales es decir, digo, participar de los nacionales ¿Cómo se dio eso? ¿Fue por invitación, por inscripción, te llamaban? Fue que en un año, creo que era en el 2013 se crea la categoría femenina en el nacional en el campeonato nacional de motocross y ese año yo veía que había varias chicas que fueron a correr generalmente son como fechas muy lejos de San Juan, digamos y vi que venía una fecha San Juan entonces yo dije, le propuse a mi papá que me dejara correr yo nunca había corrido motocross o sea, yo hoy veo las fotos de cómo andaban en esa época y la verdad que no, este era como que muy principiante pero me acuerdo que me fue bien porque si bien estaba separado en categoría A y B por la velocidad yo entré en la categoría A que es la máxima de mujer y encima conseguí el tercer puesto me fue re bien y habían chicas de Chile me acuerdo corriendo estaba Dalila que es varias veces campeona argentina ¿Dónde fue eso? ¿Acá en San Juan? Acá en San Juan, sí sí, sí, fue una fecha que fue acá en San Juan y desde esa fecha empecé a correr todos los argentinos de motocross o sea, corrí en 2014, 15, 16 lo empecé pero me quebré el 17, 18 dejé la moto y recién volví en el 19 ¿Puede ser que incursionaste en el atletismo o algo así? Claro, yo en el 2016 me quebré en una carrera de enduro en la infunta correa me quebré la muñeca en cinco partes así que tuve una recuperación muy larga sí, seis meses más o menos seis meses, me tuvieron que operar dos veces entonces no quería hacer más nada con la moto entonces dije, bueno ¿Pensaste en dejar? Sí, dije, voy a dejar es más, me había comprado una moto tenía una moto cero kilómetros que no la había estrenado ni siquiera entonces, es más, la había comprado gráfica todo y la dejé guardar en una cochera dije, no, no voy a andar más tal vez como hobby sí, pero no voy a correr más y yo otro deporte que me gusta es la bici no podía hacer bici por la muñeca no podía hacer nada por las vibraciones pero dije, bueno, no importa, voy a empezar a trotar nunca había trotado me empezó a gustar y después dije, bueno, voy a retomar la bici a todo esto, sin autorización médica dije, bueno, trato de caerme para el otro lado no podía dar la mano y a fin de año empecé a hacer una adaptación yo nado desde siempre siempre he sido muy buena en adaptación y, bueno, y corrí una externa quizás acá en San Juan siempre en marzo y clasifiqué para el mundial en Hawái entonces, como clasifiqué, fui y corrí un mundial bien y es como que te agarró miedo la moto después de la quebradura que tuviste después de una caída fuerte que este año me pasó con una caída muy fuerte que tuve en una de las fechas siempre como que agarras un resentimiento un poco de miedo es sumamente psicológico, ¿no? porque uno sabe a qué riesgo se enfrenta pero sí, cuesta mucho cuesta un par de meses o mucho tiempo en agarrarle la misma confianza de siempre bueno, ¿y cómo fue volver? volver, ¿por qué volviste? o sea, ¿cómo se dio esto de la vuelta? ¿cómo volví? bueno, corrí, me acuerdo, eso bueno, corrí el mundial corrí un pentatlón y volví en el 2018 porque mi hermano empezó a correr vi que había un campeonato importante en Córdoba bueno, que es justamente que corrí el año pasado entonces le dije, bueno, mi hermano podemos empezar a ir y empezamos los dos juntos y yo corría con los chicos todavía no había corrido de categoría de mujeres y la verdad que es sumamente divertido muchas motos, las pistas divinas y ahí empecé y me empecé a motivar de nuevo empecé a entrenar seguido entrenaba dos, tres veces por semana hicimos una buena pretemporada junto a mi hermano no fuimos a Córdoba un mes y medio y ahí me enganché de nuevo bueno, y hoy por hoy sos una de las referentes en la provincia de San Juan y también en la República Argentina ¿cuántas veces? tres, dos, dos mil catorce, quince, diecinueve subcampeona sí, subcampeona y veinte, veintiuno campeonato el veintiuno, el año pasado el campeonato, claro el campeonato sí se puede decir que hoy a nivel nacional sos una de las referentes en esta actividad, digo es más el campeonato cordobés se consideró el año pasado el campeonato más importante de Argentina porque no hubo nacional ni en el veinte por la pandemia ni en el veintiuno por un tema económico entonces iban los mejores pilotos de Argentina de Uruguay también como estaban todos los nacionales era básicamente un nacional con más categorías nada más claro entonces sí es como un campeonato argentino lo del año pasado ¿y cómo se puede clasificar o considerar digo el nivel sanjuanino del motocross del enduro del BMX tenemos buenos corredores ¿hay buen material humano? sí sobre todo en el enduro San Juan es una provincia donde el fuerte siempre va a ser el enduro obviamente por las montañas por toda la geografía que tenemos claro entonces sí hay muchos pilotos muy excelentes con respecto al enduro o sea que tenemos muy buenas promesas sí totalmente bueno vos te estás preparando para una muy buena carrera que ahora en el mes de marzo claro la idea de este año va a ser argentino motocross que se va a hacer argentino enduro que yo lo empecé en realidad en el 2020 ante la pandemia yo empecé el campeonato argentino enduro y la primera fecha quedé segunda pero bueno una semana después empezó el tema de la pandemia y quedó todo cancelado pero la idea es hacer 50% motocross 50% enduro y sobre todo porque tengo como proyectos grandes en cuanto a carreras quiero con un latinoamericano de motocross y un latinoamericano de enduro este año bien como grandes objetivos sería y vos te gusta más el enduro el motocross para dónde te realmente yo empecé a la moto con el enduro pero desde los 17 años yo tengo 24 me enganché con el motocross con el motocross sí 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 me gusta creo que me gusta un poco más ahora con el enduro me gusta más por ahí disfrutarlo tal vez en las carreras no lo disfruto mucho pero si es ir a hacer enduro como hobby con mis amigos con mi familia lo disfruto porque por el paisaje por ver no sé vas a no sé al tontal ves guanaco ves zorro y eso es hermoso o ya la situación de irte a comer un asado compartir en familia con amigos eso me encanta además de entrenamiento práctico es relax también se considera mucho bueno vos tenés una experiencia particular con lamentablemente fallecido Alberto Guayzapate el año pasado justamente la misma competencia donde él perdió la vida claro sí en esa fecha que fue en San Agustín en Córdoba que es donde le hicieron un monumento la vez pasada en la fecha anterior sí hace menos de un mes sí sí que bueno fue en la Copa San Agustín creo que fue hace dos fines atrás que yo estuve en esa carrera sí bueno fuimos cuando tuve el accidente que fue el 4 de abril del año pasado habíamos ido en esa oportunidad muchos pilotos de San Juan que son la mayoría de los que corren en Mendoza y yo salí me acuerdo que salí yo de mi carrera de mi manga que fue la primera manga de mi categoría que la había ganado y me paro justo donde estaba el Alberto porque se me había salido el asiento y era chistoso porque dos fechas anteriores también se me salió el asiento entonces me dijeron otra vez se te va a salir el asiento aprendí a ponerlo bien tanto año de moto y no sabes poner el asiento en la moto estuve hablando con él me dio un par de consejos con el tema de decir mirá en esta parte le regalabas mucho en la curva te podría haber pasado tendrías que haber hecho esto estuvimos hablando de esos temas después me iba a poner el asiento me acuerdo de ese día bueno siempre es como muy característica la sonrisa y la buena energía que tiene el güey yo creo que todo el mundo que lo conoce lo reconoce y se acuerda de él bueno vos leí algo donde vos habías comentado que ese día específicamente te llamó la atención sí estaba muy contento yo hace mucho que no lo veía siempre nos hemos encontrado en entrenamientos en carreras porque estábamos en el mismo ambiente pero ese día lo vi tan feliz me llamó la atención de a pesar de todo lo que le había pasado que fue difícil seguro tan alegre que te transmite que por ahí hay gente yo pienso así hay gente que por ahí te transmite mala onda hay gente con la que te gusta compartir o te transmite buena onda bueno él transmitía justamente eso muy buena onda me llamó mucho la atención justamente eso claro sí bueno fuiste amiga de él o sea compartías permanentemente las carreras los consejos se cruzaban se reunían sí es más en una oportunidad fuimos en argentinos juntos que fue en La Pampa compartíamos mucho por el deporte siempre teníamos muy buena relación con la familia también nos conocemos imagínate que él empezó a correr con 4 o 5 años y mi hermano tiene la misma edad corría tiene la misma edad prácticamente son contemporáneos digamos sí bueno así que tu objetivo hoy por hoy está en lo que viene ahora en el mes de marzo sí tengo una fecha del provincial el 2 y 3 en Río Tercero en Córdoba que esa idea es correrla en promocional en la categoría con los chicos y después recién empieza el argentino de enduro el 26 de marzo y recién el argentino de motocross empieza si no me equivoco en abril bien mayo o abril bien más allá de esta próxima competencia cómo se plantea el año qué otras actividades o carreras importantes tenés bueno tengo los dos argentinos somos argentinos para seguir dos latinoamericanos y prepararme sobre todo para el año próximo que voy en el 6D que es el mundial de enduro a San Juan están viendo si bien a San Juan o a una localidad del sur están por verse pero bueno para correr un mundial te tienen que seleccionar no podés participar digamos en una selección porque sí te tienen que tener en cuenta entonces es como un proceso que tengo que empezar desde ya ¿y cómo te organizás con tu profesión de arquitecta? yo me recibí el año pasado obviamente que me está costando mucho yo siempre fui muy excelente digamos estudiante siempre he hecho todo el día buenas notas de que soy chiquita siempre he sido muy organizada ¿te costó llevar el deporte con el estudio de manera paralela? no, no, no sí, por ahí me estresaba además me pasaron un montón de enfermedades por el tema del estrés porque soy perfeccionista en ese tema y me tiene que salir todo bien pero no yo creo que mientras menos tiempo tenés más te organizás por ahí cuando me suena el tiempo no me organizo o sea tengo que estar ajustada para que me salga todo bien yo no estoy ajustada y yo soy cualquier cosa mira vos entonces sí, sí, sí yo no tengo tiempo y me organizo pero 10 puntos me pongo horario disciplina toda hora me sobra el tiempo o sea que llevaste bien lo que es deporte con arquitectura con arquitectura y con el tema laboral obviamente que me está costando viste que todo el mundo te dice lo difícil estás cuando terminás de estudiar bueno, es verdad así que recién estoy empezando sí estoy trabajando los negocios de mi papá pero bueno yo la idea es hacer algo independiente relacionado con arquitectura con tu trabajo específicamente y este pero hoy por hoy muy abocado al deporte sí, trabajo trabajo bueno, lo que me exige obviamente bastante hora para tener un sueldo para poder darme los gustos porque mi papá no es que no es eso que te apoyen al 100% es si no trabaja no tenés que me parece excelente bien y sí, me tomo mis tipos para entrenar generalmente entreno en las siestas de luna a sábado entonces voy a trabajar entreno en las siestas y en la tarde vuelvo a trabajar o sea ah, bien o sea, doble jornada laboral y en la siesta entrenamiento sí bueno realmente nos alegra el haberte tenido acá el haberte conocido este y evidentemente el hecho que seas ya una gran figura del deporte sanjuanino nos llena de orgullo y te decíamos toda la suerte del mundo para lo que viene ¿hablaste de paramericanos sudamericanos? ¿hablaste? de latinoamericanos de latinoamericanos ¿dónde es eso? ¿dónde va a ser? el de Enduro ya está definido es en agosto no me acuerdo que semana pero ya está definido que es en agosto en Chile está bueno porque está cerca claro y el de motocross todavía no se define ni fecha ni lugar generalmente es en octubre el año pasado fue en México entonces debe ser por ahí siempre cambian los países de la fecha bien ¿y de San Juan vas vos solamente? ¿qué cosa? ¿el campeonato sanjuanino? o sea de la provincia de San Juan digo a participar de ese campeonato no ¿sabes que está bueno? porque hay una chica que se llama Maribel Giordani que anda en moto también corre es más es campeona latina de Enduro que está organizando y está creando un grupo muy lindo con el tema de las mujeres para fomentar la participación de mujeres en argentinos en carreras y en el latinoamericano entonces ha hecho eso exclusivamente tiene la intención de crear dos categorías en el argentino de Enduro que actualmente hay una para fomentar la participación porque es muy notable la diferencia de nivel entre mujeres se nota mucho ya que hay dos categorías con los chicos viste que hay miles de categorías claro, claro y así también se hace un seleccionado para que nos aporten ayuda para poder así correr los latinoamericanos y cuando compiten con varones ¿se nota la diferencia? ¿el mejor nivel de los varones por ejemplo? yo he notado personalmente que sí mejora mucho más rápido es increíble yo creo que como mujer tenés que entrenar el doble como para poder pelear algo pero es mucho más entretenido es otra cosa yo creo que el motocross más en el motocross porque por ahí el Enduro es un poco más individual no tenés tanto contacto en el motocross que tenés contacto toda la carrera todos los 15 minutos que corres sí es como que el roce tenés que ser agresivo tenés que estar más despierta yo creo que el motocross se vive bien cuando corres con hombres no con mujeres bien el consejo que vos le darías a las pequeñitas aquellas chiquitas que tienen intenciones de participar en este deporte es que se metan que lo vivan con felicidad con muchas ganas de que las cosas le salgan bien ¿no? sí yo creo que lo principal para que te vaya bien y justamente para llegar a grandes logros o ver avances rápidos que te va bien es disfrutarlo porque si vos lo haces y no lo disfrutás yo creo que te estancás a mí personalmente me ha pasado yo soy muy de autoexigirme obligarme a hacer las cosas obviamente por el ritmo de vida que tuve siempre que por ahí no te dan muchas ganas hacer algunas cosas por ahí me he obligado y no me ha ido bien pero cuando yo disfruto no sé fui a andar en bici disfruto del viento que me peguen la cara son cosas mínimas ¿no? claro o disfruto del paisaje te cambia totalmente la cabeza lo mismo con la moto claro y fundamentalmente pedir a los papás que los apoyen porque por ahí viste como que se dice no, ese es un deporte de hombre no es para las nenas es como que le cortan las alas si, si, si el apoyo es fundamental y más cuando sos chiquito si ya no te apoyan de chico yo creo que es muy difícil después llegar a algo hay escuelitas hay lugares donde los pequeñitos hablo de nenas y varones ¿pueden practicar esto del motocross? y estaba en su momento la de Alberto ahora creo que no, creo que no ¿sabes que me parece que no? hoy por hoy no no hoy por hoy no bueno lamentablemente ya sabe usted para los próximos años entonces ser este docente de las chiquititas es más nosotros con mi hermano para hacer clínicas de motocross tenemos que viajar todos los meses a Córdoba Córdoba es el centro de la moto claro entonces allá si tenés profesores tenés de escuela que entrenan de lunes a lunes y justamente ves el avance de los pilotos van a clínicas permanentes si, todos los días de lunes a lunes bien, bien, bien bueno, muchas gracias Melina muchísimas gracias a vos ha sido realmente un placer tenerte con nosotros te deseamos toda la suerte del mundo y desde ahora en adelante vamos a seguir obviamente pendiente de tu carrera gracias muchas gracias bueno, muy bien una de las deportistas una realidad del deporte sanjuanino estamos hablando de Melina Bretillo campeona subcampeona de motocross de enduro de la provincia de San Juan así que después de tener la medida vamos a una pausa y luego seguimos en un ratito con más Dinami ¡Gracias!